¡Eso hablaba Shifu! ¡No tengo que convertirlos en mí! ¡Tengo que convertirlos en ustedes! ¡Eso no tiene sentido! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, papás! De nada. Voy a hacer algo que nunca creí que iba a hacer. Voy a enseñar cómo. Escuchen, su fuerza proviene de la mejor versión en la que puedan convertirse, así que ¿quiénes son? ¿Y qué son buenos? ¿Qué aman? ¿Qué les convierte en los amigos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Otra vez! ¡Beme de rayas! ¡Beme de rayas! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Gire esos listones! ¡Abraza ese tronco! ¡Abraza ese tronco como si fuera la última vez que lo vas a abrazar para siempre! ¡Más alto! ¡Y esta vez más a la izquierda! ¡Tú puedes! ¡No quiero que ninguno caiga al suelo! ¡Ya está ahí! ¡Intenta con esto! ¡Ahora intenta con esto! ¡Bien! ¡Ahora con esto! ¡Gracias! 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 Están listos. ¿Qué?